Hola amigos, en este vídeo os enseño como llenar garaje de BMX ocupando las plazas de aparcamiento de los vehículos Muy útil para luego poder duplicar retro, para pasarlo la BMX a las instalaciones y poder duplicar retro Lo que tenemos que tener son las instalaciones y al menos una BMX en su interior La BMX se consigue en las instalaciones, pues en el vídeo anterior tenéis como poder meter una BMX en las instalaciones con la ayuda de un amigo Así que sale un vistazo para que un amigo os ayude y tener una BMX en las instalaciones Cuando tengamos una BMX en las instalaciones, pues continuamos con este truco para duplicar más BMX y así después poder duplicar retro Entonces tenemos que tener un garaje lleno de LG RAS 8 porque esos LG RAS 8 se van a convertir en BMX Y lo primero, hay que registrarse como Segurecer porque luego no podremos registrarnos porque estará bugueado Entonces nos registramos ahora, muy útil para poder desplazarnos con vehículos de Segurecer como el Buzzard ¿Vale? Rápidamente Y lo que hay que hacer ahora amigo es llamamos el LG RAS 8 del garaje donde queramos llenar ese garaje ¿Vale? Por ejemplo yo lo tengo Si tenéis un garaje cercano, pues un garaje cercano Si lo tenéis lejos, pues lejos Para continuar lejos Luego tendré que desplazar ¿Vale? Por ejemplo yo lo tengo en el ático 1 ¿Vale? Fijaros, tengo LG RAS 8 Estos LG RAS 8 se van a convertir en BMX Entonces yo voy a llamar a este por ejemplo El que está en el primero ¿Vale? Lo llamo Si tenéis un garaje cercano, pues mejor Si no, pues yo lo tengo allí en la ciudad Y me tendré que desplazar teletransportándome ¿Vale? Fijaros amigos Ahí está el LG RAS 8 ¿Vale amigos? Y lo que hay que hacer es entrar andando en las instalaciones ¿Vale? Y nos montamos la BMX. Que tenemos las instalaciones, ¿vale? Nos montamos en una BMX. Recordad que para tener una BMX en las instalaciones tenéis que hacer el truco anterior, ¿vale? En mi canal tenéis repetido ya varias veces cómo se mete la BMX en las instalaciones con la ayuda de un amigo. Nos montamos en la BMX y en ningún momento le daremos a acelerar ni marcha atrás. En ningún momento. Utilizaremos el botón X para desplazarnos, ¿vale? El botón de correr para desplazarnos por las instalaciones con la bicicleta. Le damos a X. Tenemos que estirarlo aquí, ¿eh? Le damos a triángulo. Le damos a triángulo otra vez. Le damos a X. Triángulo. Le damos a X. Triángulo. ¿Vale? Ahí está, ¿vale? Tenemos que conseguir esto. Que se sitúe la bicicleta ahí, ¿vale? Entonces, recordad, tenemos el LGR aseoso fuera de las instalaciones del garaje que vamos a llenarlo de BMX, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es, nos situamos aquí en el círculo amarillo, que ponga salir de las instalaciones. Le damos triángulo y X a la vez. ¿Veis? Se ha visto montar la bicicleta y tenemos que salir fuera con la bicicleta. Si no aparecemos fuera con la bicicleta, tendremos que asegurarnos que esté el LGR aseoso y entramos andando. Y volvemos a repetir lo de la bicicleta, ¿vale? Fijaros, ya estoy en la bicicleta. Pues ahora lo que tenéis que hacer es llevarlo al garaje donde habéis pedido el LGR aseoso. Yo lo pedí del garaje del Ártico 1, ¿verdad? Pues me voy a teletransportar con la misión del Ester, ¿vale? Si no, pues tendréis que ir en helicóptero, ¿vale? Si no tenéis misión del Ester o tenéis por aquí algunos cercanos, vais en helicóptero o vais con la bicicleta, como queráis. Como está lejos, voy a ir con la misión del Ester, la de color verde, que mete el transporte a la ciudad. Le doy al círculo y voy a salir del apartamento. Hay que salir del apartamento, ¿vale? Salir del apartamento. Vale, y aquí tengo yo la BMX duplica, que es, digamos, por el R aseoso, ¿vale? Entonces ahora tenemos que meterlo en su sitio. Vamos a meterlo. Que era en el Ártico 1, donde yo pedí el LG R aseoso, ¿vale? Tomará el lugar del LG R aseoso, ¿vale? Se situará en la posición del LG R aseoso. ¿Veis, amigo? Que queremos otra BMX. Pues vamos a hacer otro, ¿vale? Para que lo veáis. Nos montamos en el cose. Aceleramos. Esto es para llenarlo todo de BMX, ¿vale? Y ahora, pues, hay que ir y dejar el cose fuera de las instalaciones, ¿vale? Pues yo lo que hago es meter el transporte, porque tengo las instalaciones lejos. Meter el transporte. ¿Vale? Si usted tiene las instalaciones cerca, pues, acercarse y dejar el cose fuera, ¿eh? No meterlo dentro. Dejar el cose fuera. Dejar el cose fuera y entráis andando en las instalaciones. Yo me he bajado del cose. Me he teletransportado para ir más rápido. Me aseguro que esté el cose fuera. ¿Veis? El cose me lo han enviado para acá. Está fuera, ¿vale? El LG R aseoso del garaje aquí de la ciudad. Del ático, ¿vale? Ático 1. Y ahora, pues, repetir lo mismo. Nos montamos en la bicicleta. De esta manera llenaremos el garaje de allí, ¿vale, amigo? De la ciudad. El ático 1. Podéis llenar cualquier garaje, amigo. Recordad que los LG R aseoso se convierten en bicicleta, ¿eh? Misma operación. Yo siempre recomiendo que tengáis siempre las instalaciones 2 BMX o 3, ¿vale? Siempre es buena idea tenerlo, ¿vale? Nos montamos. Damos al B correr para circular con la bicicleta por aquí, ¿vale? Utilizaremos triángulo y X para no caernos de la bici y dejarlo ahí, ¿vale? Mira, la primera, ¿no? A ver. Nos voy a quedar un poquito más para adelante. X triángulo. Ahí. ¿Vale? Ya se transporta, ¿veis? Recordad, el R aseoso está afuera del garaje aquel, ¿vale, amigo? Y triángulo y X a la vez. Como habéis visto, se ha visto montar la bicicleta. Y ahora hay que llevarlo al garaje donde hemos sacado el LG R aseoso. Como yo lo he sacado de allí de la ciudad, pues me voy a teletransportar. Vosotros podéis usar el buzzard de asegurecer, ¿vale? Pero en ningún momento solicitar vehículo personal. Si queréis circular de un lado a otro, utilizad el buzzard, ¿vale? Pero tenéis que llevar la bicicleta, ¿eh? Por eso tenéis que ir en bicicleta o teletransportarse a la ciudad. Le doy al círculo. Le doy a salir del apartamento. Salir del apartamento. Vale, me dejaron la bicicleta aquí, que en realidad es el LG R aseoso. Y lo metemos en la plaza donde teníamos el LG R aseoso. En el garaje donde teníamos el LG R aseoso. Y tomará su posición, ¿vale? Ártico 1. Vale, fijaros. Ya tenemos dos BMX, ¿vale, amigo? Dos BMX en el lugar de los vehículos, ¿vale? Entonces, amigo, que queremos pasar esta BMX allí, fijaros cómo es, ¿vale? Tenemos que tener allí, en las instalaciones, tenemos que tener el LG R aseoso o vehículo que queramos, ¿vale? Da igual. Porque esos vehículos se van a pasar aquí, al lugar de la BMX. Y, fijaros, yo en las instalaciones, fijaros lo que yo tengo en las instalaciones. Instalaciones. ¿Veis? ¿Veis este LG R aseoso? Pues lo pido. Y ahí vamos a poner otra BMX, ¿vale? Fijaros con lo que hago, ¿eh? Pido el LG R aseoso. Y lo método, ¿dónde está la BMX? En el Ártico 1. Debe trasladar, ¿veis? Vamos a trasladar a la BMX allí a las instalaciones. Seleccionamos la BMX, ¿vale? Y ya tenemos la BMX en las instalaciones. ¿Van, amigos? Vamos a comprobarlo. Salimos. Y ahí lo veis, ¿vale? Otra BMX más. Muy ideal para luego poder duplicar el LG Retro. En el siguiente vídeo os enseñaré nuevamente otra vez, ¿vale? Cómo duplicar el LG Retro. En mi canal ya lo tenéis, pero os lo voy a volver a grabar para recordarlo de que aún funcionan los trucos estos de duplicar y todo, ¿vale, amigo? Y el del Titán también funciona, ¿vale? Pues nada, amigos. Eso es todo, ¿vale? Ya sabéis que este vídeo ya lo subí yo hace tiempo, pero lo he vuelto a subir mejorado todavía, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Y nada, aprovechadlo bien. Espero que os haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le deis me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados en el momento de los vídeos que subo. Un saludito, amigos, y hasta la próxima. Adiós, amigos. Adiós.